¿Cómo te llamas? Estoy lleno de ira ¿Eres ira? Sí ¿Te llamas ira? Sí De lascivia De consuficiencia ¿Cómo te llamas? No grites No grites Estás ante el trono de Dios Estás encadenado Ángeles del Señor te sujetan Mira el trono de Dios Míralo potestado ¿Sabes? Ella es la palabra de Dios Y yo la quiero acabar Yo la quiero acabar Así como he estado todo este tiempo La quiero dormida No la quiero despierta Porque ¿sabes qué? No va a ser daño Mucho daño cuando se levante Te voy a recordar No, aquí no es que tú me escuches Aquí tú me obedeces Escucha la palabra de Dios Colosenses 2, 3 se dice Estando nosotros muertos en nuestros pecados Y en la incircusición de nuestra carne Nos dio vida juntamente con Él Perdonando todos nuestros pecados ¿Sabes? Que no podió tocarle su corazón Anulando el acta de los decretos Que no era contrario ¿Qué es lo jode? Nos clavó en la cruz Despojando a los principados y a las potestades Los exhibió públicamente Triunzando sobre ellos en la cruz Fuiste vencido en la cruz Estás bajo autoridad ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas en el nombre de Jesús? ¿Cómo te llamas? No sé, no sé Y no te quiero decir Ya te lo he dicho No te lo voy a decir Ángeles del Señor Dos espadas de fuego en la cabeza Estela Siéntela Me está quemando Siéntela 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 Estás ante el trono de Dios Y el trono de Dios te respeta Siente el fuego del cielo Siéntelo Aquí manda Jesucristo No mandas tú Yo lo sé Tú obedeces Yo lo sé Porque ella le pertenece ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Me das tu nombre O vas a seguir siendo castigado No me sé el nombre No me lo sé ¿Me sostienes ante el trono de Dios Que no sabes tu nombre? Sí, lo sostengo No me sé el nombre No me sé Solo entré para destruir Para acabarla No quiero que progrese en su ministerio No quiero que siga su llamado No quiero Silencio Silencio En el nombre de Jesús te ordeno En el nombre poderoso de Jesús El que te venció en la cruz del Calvario Que me desaches todos los demonios que tienes en ella Ahora Empieza Empieza en el nombre de Jesús Me dices cómo vas haciendo Sácalos Sácalos en el nombre de Jesús El odio se va El odio Sácalos 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 a todos Esta mujer es de Jesucristo Esta mujer es de Jesucristo Sácalos Bendito seas Jesucristo hijo de Dios Bendito sea porque nos escogiste para salvación y vida eterna Tú eres hermoso mi rey Llegaste a dañarme mis planes Grande eres tú mi rey Llegaste a dañarme mis planes Ella era mía Era tuya Pero no pude tocar su corazón No vas a poder ya Porque ahí estabas tú Tú estabas ahí Y no dejaste que nos tocara Por eso no le pude hacer más daño Jesucristo Jesucristo No pelees contra Jesucristo No soy yo Yo soy Carlos Yo sé que es Él Es que tú Cristo Le estoy hablando Uy Demonio ¿Le estás hablando a Jesucristo? Sí Le estoy hablando Tres espadas de fuego en la cabeza Respeta el trono de Dios Respétalo Respétalo Ahora que te vayas Satanás te va a atormentar en el infierno Por haber atentado contra el nombre del rey Voy a limpiar su generación Límpiala ya La voy a limpiar No grites No me castigues Orden La voy a soltar Yo la voy a soltar Rápido 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 que me tengo que ir Rápido Rápido No quiero hacerlo No quiero Demonio te voy a preguntar algo ¿Tú fuiste el quien se opuso para que yo no viniera aquí hoy? Sí Porque no quería que fuera libre ¿Qué hiciste para que yo no viniera? Te puse obstáculos en tu camino No quería Pero mi rey está conmigo Pero mi rey está conmigo ¿Cierto? Sí Bueno Límpiala Rápido 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 Hoy suelto a sus generaciones Suéltela De la tercera hasta la décima La suelto a ella Suéltela Sé que no va a acabar Cuando se levante Sé que no va a ser Bendito sea Jesucristo Suéltala Trabaja rápido 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 Tú te quedas de último Tú no te vas Tú te quedas de último Rápido Tú te quedas de último Rápido Rápido Eres hermoso Jesucristo Eres lo más hermoso Gracias por esa sangre Por esa sangre bendita derramada Tú te quedas de último ¿Ya la limpiaste? Sí Sí No queda ningún demonio ahí Sí queda Bueno, sácalos Tú metiste, tú sacas Tú eres alto rango Tú sabes de autoridad Tú sabes que perdí Su abuela la pató Su abuela la pató Bueno Ella era la siguiente Bueno Ella era la que tenía que seguir Con nuestros planes La sangre de Cristo No hay pacto más grande Que la sangre del cordero Ya lo sé Por eso la suelto Suéltala, claro La suelto Suéltala No pude con tu trono No pude No pude hacerlo No me castiguen Bueno, trabaja rápido Trabaje rápido Trabaje rápido Hoy la suelto Tú sabes cuando se gana Y cuando se pierde Hoy suelto su finanza Suéltala Hoy suelto su sexualidad Suéltala Hoy suelto que pueda conseguir a tu esposo Amén Así es Ese sueño que ella tanto anhela Y que yo lo había retenido Hoy lo suelto Suéltala Porque se lo ha pedido al más grande Al rey de reyes Se lo pidió al más grande Él es hermoso Y aunque no servía a nosotros Su corazón nunca dejó de estar para Él Aleluya Por eso lo odiábamos Y ella va a hacer la obra de Jesucristo Ella va a trabajar La va a hacer Sí la va a hacer Ella va a trabajar conmigo en el ministerio de Cristo Y lo va a hacer Y va a ir por muchas almas Así es Lo va a hacer Porque el que está en el trono la llamó Aleluya Y detrás de sus espaldas vienen multitudes Aleluya Por eso la queríamos destruir Así es Pero hoy Hoy perdimos Perdieron así es Hoy perdimos Perdieron Perdimos una guerrera Que servía para nuestro ejército Ya sabemos Ahora se acaba la de limpiar Ya sabemos eso Jesucristo venció Tú tienes que sacarla Acábala de limpiar ¿Qué más queda ahí? ¿Quién más queda ahí? Y me vas a sostener ante el trono de Dios Que todos han salido Ella va a quedar limpiecita Póngame cuidado Salud Finanzas Si le has robado finanzas Se las devuelve multiplicado Sí se la robé Bueno la palabra de Dios Dice en Proverbios 631 Si el ladrón es descubierto Deberá devolver siete veces Lo que ha robado ¿Lo dice la palabra de Dios o no? Sí lo dice Entonces devuélvele todo Todo el botín de los ancestros Devuélveselo ¿Por qué? Porque la palabra de Dios manda Y tú obedeces Así de este Se las devuelvo Devuélvesela Se las devuelvo Le devuelvo su salud Porque también la toqué Se las devuelvo Perfecto Estás trabajando para Jesucristo Estás haciendo un buen trabajo Devuelvo sus dones Se las devuelvo Se las devuelvo Sus talentos Se las devuelvo Suelto sus pensamientos Desato mis garras de sus sentimientos Hoy la suelto Hoy la suelto La suelto Bueno ¿Qué más queda ahí? ¿Qué más queda ahí? Revísala bien Revísala Tú eres un alto rango Tú tienes dignidad Tú eres un guerrero Tú trabajas para el reino De las tinieblas Su sexualidad Suéltala Esta mujer va a conseguir Un varón de Dios Y los dos van a hacer La obra de Jesucristo Yo lo sé Porque lo he visto Bueno, dale Dale Suéltale Hice nido Hice nido Hice nido En sus ovarios En su útero Porque no quiero que engendres Porque su vientre es bendito Jesucristo hace todo perfecto El tiempo de él es perfecto Él es el rey Él merece el honor La honra Por lo que está haciendo hoy Por esta hermana Es el rey El que merece todo el honor Y toda la honra Él sufrió mucho en la cruz Para darle libertad a ella Tú lo sabes Yo lo sé Tú lo sabes Él sufrió Él pareció un guiñapo humano Él padeció Yo lo vi Tú lo viste Tú estabas ahí esa tarde Sí Yo lo vi ¿Y qué sintieron Cuando se levantó De la muerte Glorioso Victor Enlojo Rabia Porque nos había vencido Él es rey Sigue trabajando Sigue trabajando Estás bajo autoridad ¿Qué falta? Sus órganos Bueno Bueno Límpiala Yo quiero Dime ¿Qué es para ustedes El ministerio Cristo lidera? Autoridad Autoridad En Jesucristo ¿Cierto? Sí Vamos por las últimas almas A rescatar A dar libertad A los cautivos Como dice Nos dañan el trabajo Nos dañan Nos sujetan Nos dejan actuar Porque cuando te vemos Sabemos que El que está en el trono Va delante tuyo Y tenemos que salir No podemos dejar nada sucio Por eso Porque siento que me consume Me está consumiendo Bueno ¿Ya terminaste? No Termina rápido Voy a salir Voy a limpiar Voy a limpiar Límpiala toda Tú te quedas de último Limpio su sobario Su sotero Limpio todo lo que es Todo lo que quise dañar Jesucristo Te doy gloria Jesucristo Te doy honra ¿Cómo te pagaremos Tu muerte en la cruz Señor? Llevando libertad A los cautivos Gracias por este ministerio Bendito que nos diste Señor Gracias Gracias Porque tu palabra dice No regocijéis De que los espíritus Se os sujetan Regocijaos Que vuestros nombres Están escritos En los cielos Gracias Señor Porque nos rescataste De la muerte A la vida eterna Gracias mi Rey Gracias Gracias por tu bendición Gracias mi Rey Mereces toda la gloria Todo el honor Toda la honra ¿Ya terminaste? Sí ¿No queda ningún espíritu Inmundo en ella? No Revisa bien Revisa bien Lujuria no se quiere ir Lujuria Te clavo Tres espadas De fuego En la cabeza Siente la lujuria Te envío picado A lo más profundo Del abismo Allá te quedas Decapitado En prisiones De oscuridad Lujuria Tú alto rango Te quedas de último Lujuria Vete Vete de ahí Vete ¿Quién más queda? Alto rango Estoy cansado ¿Quién más queda? Homosexualidad Sácalo Quería acabarla con eso Sácalo Te vas fuera No grites No grites Estás ante el trono Fuera A lo más profundo Del abismo Allá te quedas Picado Con orden De no regresar Jamás Esta mujer es Limpia Del Dios Altísimo Limpia Limpia Y sana Para hacer la obra De Jesucristo Ya dejaste limpia Me van a castigar Por no terminar Mi trabajo Ya dejaste limpia En el que te va a castigar Jesucristo También manda en él No te preocupes Yo te voy a poner Allá una jaula aparte Porque si trabajas bien Para Jesucristo Allá no te van a castigar Te quedas ahí de último ¿Quién más queda ahí? Revisa bien Revisa bien Porque si me llegas a ¿Quién? Pornografía Bueno, chácala Chácala Tú eres el que manda Dale la orden No quiere salir Pornografía Te clavo Tres espadas de fuego En la cabeza Siéntelas Siéntelas Ángeles del Señor Te dan azote Te vas a la misma Fuera Fuera Ya te quedas picado Alcadenado Con ordenado No regresar jamás El Rey manda Tú obedeces Por un salario Fuera ¿Quién más queda ahí? Uy, hay tantas cosas Uy, uy ¿Qué más queda ahí? Tenían atada de punta a punta ¿Quién? De manos De pies La tenían atada No querían que progresara No querían Que cumpliera el propósito Con el cual nació No querían hacerlo Jesucristo manda Todas esas ataduras Que hay ahí Hay cuerdas Cuerdas En sus manos En sus pies En su cabeza Esas cuerdas Son anuladas Esos pensamientos Esas ataduras Son quemadas Con fuego del cielo Ahora No me quemes No me quemes Esas ataduras Son quemadas Con fuego del cielo Saca de ahí Esa inmundicia Sácala Hay un entierro Un entierro En la cima De Santa Marta Ahí lo hay Porque ella Es la cuarta generación Y le pertenecía A sus ancestros Cumplir Ese entierro Ese entierro Queda anulado Por la sangre hermosa Anulada No, no grites Cancelaba ese entierro Mucho odio Todos esos demonios De odio A cada uno Tres espalas En la cabeza Mira Se va a cambiar Lencor Sufrimiento Dolor Sale Fuera salen Envío Envío Un arder Atrapo Esos demonios Los arranco A todos Los desarraigo Y los envío A la madre Fuera En el nombre Los cielos Se le están abriendo Se le está abriendo El camino Yo lo puedo ver Yo lo veo ¿Y sabes quién Le está esperando? El que está en el trono Tiene su mano estirada No la va a soltar Porque ya me lo dijo Te quedas de última No grites No grites Estamos ante el trono de Dios Respeta Respeta ¿Qué más queda ahí? ¿Qué más queda ahí? ¿Qué más queda ahí? Toda esa brujería Fue cancelada En el nombre de Jesús Todo se acabó Entierro Saltares Entierro Saltares No lo quería Todavía no hay En el nombre Mucha envidia Mucha envidia Todo eso queda cancelado Anudo Cancelo Porto Destruyo Cualquier conscuro Respeta Voto Pacto Demoníaco Brujería Hechicería Orden satánica Planos Estrategia Todo lo destruyo Y cancelo En el nombre de Jesús Ya nos vamos Queda de último Nos vamos No ¿Por qué nos vamos? ¿Cuántos quedan ahí? Ya no puedo No podemos seguir aquí Yo sé que no puedes seguir Jesús Cristo No nos pertenece Ya no es de nosotros Él nos hizo reyes Y sacerdotes Nosotros somos Linaje escogido Real sacerdocio Nación santa Pueblo adquirido Por Dios Ya no estamos Bajo tu jurisdicción Hoy la dejamos en paz En esperanza La dejamos en paz ¿Estás de último alto rango? ¿Quién más queda ahí? ¿Quién más queda? ¿Quién más queda? Solo yo ¿Me sostienes ante el trono de Dios Que estás solo tú? Sí, porque estoy viendo el trono Y ángeles que la rodean Bueno Y una luz reprendeciente Me está quemando Una pregunta ¿Qué? Una pregunta ¿Qué? ¿Hay otro reino en ella O estás tú solo? Había ¿Todo salió? Sí ¿Me lo sostienes ante el trono de Dios? Solo estoy yo ¿Algún mensaje Para los guerreros Del ministerio Cristo Libera Antes de irte? No te la vamos a hacer fácil No te la vamos a hacer fácil Porque lo que hiciste hoy Va a tener consecuencias Tú no alcanzas a imaginarte ¿Quién es esa niña que está ahí? Porque así le dice El que está en el trono No tienes ni idea Lo que va a hacer esa niña En las manos de él Mira lo que dice la palabra de Dios Te repito y te recuerdo Porque tú la conoces Desde el occidente Temerán el nombre de Jehová Y hasta la salida del sol Su gloria Porque vendrá el enemigo Como río Pero el espíritu de Jehová Levantará bandera contra él Él levantó la bandera Tú lo sabes Yo lo sé Prepárate porque te vas ¿Estás solo, no? Yo me quiero ir ¿Estás solo? Sí Me quiero ir de aquí Me quema Me consume Necesito irme Ya no me hallo aquí No estoy aquí Eso está limpio Hay una presencia Replaceciente Necesito irme Me voy A la voz de tres te vas No te vas antes ni después Estás bajo autoridad A la una Déjame ir Ahí están tus cosas Tus maletas No vuelves más a ella No la tocas más Te quedas en el abismo Encadenado En prisión En la de oscuridad Amarrado Picado Con orden de no regresar jamás Dos Vuelto Vete Tres Vete Vete Para siempre Gracias Señor Jesucristo Tu palabra dice En Isaías 60 20 Nunca más Se pondrá tu sol Ni menguará tu luna Porque Jehová Te será por luz perpetua Y los días de tu luto Han sido acabados Hermanita Levanta los brazos al cielo Dale gracias al Rey Hoy eres libre 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 Por el poder de la sangre De Jesucristo Dale gracias a Él Que hizo todo Tuya es la gloria Mi Rey El honor Y alabanza Por los libres Gracias a Él Gracias a Él